bueno ahora les voy a mostrar cómo usar el traductor que viene en el microsoft word para traducir del inglés al español o del español al inglés el microsoft lo va a detectar automáticamente en cual idioma está escrito y generalmente lo traduce al español entonces aquí nos vamos a esta pestaña que dice revisar entonces al darle clic se va a abrir estas opciones y vamos a seleccionar aquí donde dice traducir voy a seleccionar este texto esta frase y la voy a voy a seleccionar esta esta herramienta y aquí traducir texto seleccionado y aquí se aparece t-shirts que trabajan demasiado duro son aquellos que que se queman aquí lo que se refiere es este que como una vela cuando está encendida que se está quemando se va desgastando entonces es metafórico lo que están lo que están diciendo muchas veces cuando traducimos del inglés al español hay que hay que tener cuidado con esto entonces aquí es como lo traducen del inglés al español y aquí pues esta frase la copié esta yo la redacté y aquí pues lo puedo también traducir es muy difícil escribir en inglés si tú lo has hecho todo el tiempo en español aquí o toda la vida en español entonces entonces esto lo digo porque pues ahí me dejan que hagan que haga ensayos sobre un tema y lo haga en inglés no lo en inglés porque el curso donde estoy soy gente que es de corea de diferentes partes del mundo entonces el 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 idioma que aglutina todos es el es el inglés por eso es importante aprender inglés entonces yo lo que hago es escribir oraciones cortas oraciones no escribo un párrafo completo nada más entonces aquí es escribir las cuatro oraciones y aquí le voy a seleccionar traducir y traducir texto seleccionado y aquí me lo me lo ofrece t-shirt y aquí aquí desgastar ya no ya no puso burn out puso wear out y aquí está pero nada más lo tienen que estar seleccionando ahí y está golpeando y ya después todo se pone junto después vamos a ver lo que son conectores entonces entonces escriben cuatro oraciones acerca de algo el tema del que ustedes van a hablar es de la basura cuatro oraciones acerca de la basura lo ponen en español y luego lo traducen usan esta herramienta bueno espero que no se les dificulte mucho